Si ya, démosle pues. Es que hay que tener un caballo. Yo me voy a montar el caballo. No se puede montar. Es que el caballo bruto dijo. No importa, yo lo voy a montar. No importa, yo lo voy a montar. No se lo monta así en los caballos. Es que yo tenía una que me acuerdo. Me estaba contando. Esa era risca. Esa era risca. Esa era risca. Miki se llamaba. Esa era caballo varón. Esa era caballo varón. Esa era caballo varón. Lo hizo levantado en el aire. Era caballo varón. Se hizo yegua. Se le miraba. Era bastante chulo. A mi me dijeron. Es yegua. Es yegua. Y yo. Así le fue a barra también. Empezó que era yegua. Pero ya cuando la manse. Le vi que tenía unos grandes huevones. Y después. Y le salió a rebelde también. A rebelde porque le revelaba. Y después de verla manseaba. Después que la manseó. Con otro le fue. Con otro jinete. Por aquí está bien chivo. Este grava va. Pero bien grande. Esta la usan como grava. Como grava. No. Aquí la usan como grava. Pero esta no grava. No. Esta es. Como. Si quedan ricas las calles. Mira esta piedrita está bonita mire. Aquí se han encontrado un montón de piedrita. Para tirar con un día mire. Démela. Pero esta. Quizás de esta baja en el río va. De esta es. Y allá anda. En cambio aquí ya más. 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 La más grandecita. En cambio aquí es más finita. No tiene que ver 10 piedras grandes tampoco. No estoy allí estando regando. Miren aquí a ver que era un palote había. Ah cierto. Y lo quemaron. Ah. No lo quemaron. Quieren quemar la raíz ya. De seguro porque como ahí está el albolado de las tilapias. Lástima. Pero bien. No hay mucho que se quemó. No lo invierto. Si. No trajo tu gorra. No. No. Sombrero. Por ejemplo. Aquí está como la sede. Como. Lleno de animales. Mira de chumpe blanco nunca lo había visto. Si. Ah. No hay chumpe blanco nunca lo había visto. Y lo que me preguntó es que le dan de comida. ¿Cómo? Tortilla. Tortilla. Ah esa es tortilla ve. Qué bonito. Esa es pera. Sí. Y gallinera también. Y gallera también. Y gallera también. Y miren como le dan en la cosita para enterrar la cosa esa. Ah es cierto como que fuera un bebé. Pero está bonito. Ya vio los chumpe blanco. Hay allá en el caballo. Sí. Hay. Sí hay. Sí hay. Y luego como dijo. No manches güey. Dijo. Pero en. Pero en mexicano. En el ambiente mexicano. A huevo dijo. Ah mire camarón. Ahí está el caballo ve. Ahí viene el pavo. Pero en acento mexicano. Sí. Sí es mexicano. Huela. Sí está bonito. Está chilo. Está chivo. Está chilo. Está chilo. No yo siempre lo chivo. Está chilo. Sí está bonito. esto y esto muerto en eso con una patada la pay pay así a ese de carneros carneros que son familia de los peligros son los cachos hola el que el peligro iba o carnero también escuela pero con una patada pero con un caballo de esto con una patada no deja la cara de esto se parece a las de la jirafa no es cierto con la jirafa no con la nariz ay ya se va como ya le dio la soba es cierto ay qué bonito no hay problema no hay problema si yo me acuerdo que cuando tenía un muerto le quebró el brazo al saco le va a costar mi bebé es arisco Ya se risquio Ya se risquio Ya lo está manzando Ya lo manzó ¿Cómo? Porque lleva Una patada te va a hacer Más que con una patada de esas Hasta un hospital lo puede llevar En el pecho puede ser Peligroso Pero bien doblado Precioso, precioso Véngase Si está cholo Está muy chiquito Todavía no se puede Pero no atras Bien Hay consejo de Armando ¿Y aquí enfrente? No, afuera no No Ya lo montaba usted en esta ¿Eh? Ya lo montaba Ahí está Ya lo montaba Nomás es como esto No lo enseño Niño, niño, niño Fíjense Y no Es más valorudo que todo Cuidado porque es un caballito Ahí lo tenía Si A veces Mi mamá lo tocó en medio Ajá Pero es que ya está fuera Papá Si vos te vas allá A caminar por atrás Mira Te vas a matar Y te deja sin aire Cierto Y te mata Aquí por el frente Y la puedes matar Bueno Se descuidó Ya estaba prendido Tocándolo Pero imagínese Que vaya a sacar Una carrera Ahorita Imagínese Que es una cabra endemoniada Que caiga Que pueden relinchar Ahí una caiga encima Esa cabra endemoniada Igual pareja La que salen Arrastran al infierno Te quieres subir No Así dice Así se ve Ajá ¿Te gusta la adrenalina? Para que sí Usted nunca ha ido Así como A carreras de cinta Camarón Dale ¿Cómo? Ni cuenta de Dios ¿Por qué no se la puso a mí? Es que se la puso Es que yo Por estar viendo Aquí Para amansarte Y saliarte Y pasárselo Ah no Sí Desmayado Y después Y después La tiraste Sí ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero es que se recibe? ¿Qué? Sí Es mentira Es mentira Yo estoy yo porque es un amansador Le da 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 ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? No hubieran puesto nada Ay Dios Pero ni para agarrarlo Le hubiéramos servido Le hubiéramos puesto el lazo No, nada Un animalito lo que se le da es manzarla bien Cuando venía Cuando venía Venía en la calle La va a manzar bien ¿Quién? Ah Cuando veníamos No, pero acá estaba bien No, no Y para manzar a un animal así cuesta bastante Mira yo lo medio Viste a mi tío Moncho porque es el amansador de yegua Y de caballo Ajá Y él día A veces hasta en las dos O sea, días y días Para avanzar con el caballo ¿Pero cómo? Y él hace correr alrededor Pero primero sin subirse va Solo alrededor Ajá Hace un círculo Ajá Y a veces el caballo todo es alcanzado Y es plaf Dándole duro Le pegan Para que el caballo le haga caso Ah Le haga caso Es que en el cielo de Pablo me mencioné Y ellos han dado vueltas No, pero primero De primero De primero así es Él Ahí Y después cuando el caballo ya está haciendo caso Ajá Le siembra una estaca Y ahí lo deja Y solo el medio le hace la seña Y el caballo ya agarra Y después ya va viendo lo más básico ¿Cuál es lo más básico? No sé No lo agajas Montar Ah Montarlo 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 y andarlo despacio Es que primero los hacen a lazo Es que un caballo de chúcar es lo que tiene Que como no está hecho a lazo Ah Pero así como nano Es como Es como un niño Si un niño no hace caso Ahí van a los A los cortes Ajá No los cortes Será que es la mejor manera de entrenarlo O habrá una más pacífica Mmmmm Si no no la van a hacer caso Es que fíjate que este animal es más reverde Que el ganado Ah no pues si Lo que voy a decir Por eso es que lo hacen así No cuesta No pero los después lo hacen duro Ah los después lo hacen así Ah porque eso es de un solo Desde bebé empiezan a mandar Pero es que al principio los amanzan Ah está con qué Música Música Ah cuando bailan y se tiran así para arriba Música Ay ay Música Primero la va a avanzar Ya le pasaste lo en la mano ¿Nadie te pasaste lo en la mano o no? Música Música Si te vas a avanzar Nomás que te quebraste Te quebraste Si Solo el problema es que no se va a levantar para arriba Y te va a tirar O te va a caer encima A ver A ver A ver A ver Que te la van a pillar solo para que la anden Obvio Mejor así la hubieran sacado Y ahorita A ver A ver A ver A ver A ver A ver Si no le quieres subir ¿Crees que por gusto es? Si Es que la última vez que me ha pillado Si tumbó a alguien ¿Tumbó? ¿Qué es eso? Lo botó Lo tiró Lo ahí se le paró Cuela Ya la montaban Nomás que Lo dejaron de hacer Cuela Entonces Entonces No sabe de freno Solamente jalando Cuela El caballo con freno Por lo menos Lo tengo acá Es que yo me suba Y usted me anda jalando Y cuando dicen Cuando dice Que parece Lleguas sin frenos Es que no se detiene Porque solo así no lo detiene Tan fácil ¿Y a dónde van los frenos? Eso va metido ¿Somos locas de Lleguas? ¿Somos locas de Lleguas? ¿Somos rebeldes? ¿Somos rebeldes? Sí ¿Somos locas de Lleguas? Sí Huelas Y obvio Que feo Niño ¿Por qué te deben venir aquí? Ya bien enojado Bien enojado Bien enojado Viene ya Y empezó a reparar Vaya Nana Ah vaya Llevatela donde haya Donde haya más piedras Cerquita de allí Para que lo aviente Para el agua ¿No me vas a quedar allá? Espera allá No, ahí está bueno No, ahí si cae Más piedras de punta En ese tronco ¿Está listo Nana? ¿Avisad Nana? No, para regresar Otro día Ya Ya ¿Está listo? Va ¿Para qué va a darle más? Nano Lo tenés bien puesto Seguro Claro Pero mi ave Beba a hablarle bonito Decirle Soy Nano y pasarte la mano ya es por donde dijo pain